Hola a todos, soy Andrés Jiménez Lizárraga, matemático de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y en esta ocasión les traigo una charla sobre divulgación de las matemáticas, en concreto de historia y filosofía de las matemáticas. Sin más, entremos en materia. Como pueden ver en pantalla, el nombre de esta presentación es La Guerra Fría y las Matemáticas, la censura occidental en los fundamentos de la matemática soviética. Ok, si bien hubo varios textos de origen soviético que fueron censurados en Occidente, voy a sentarme en dos en particular, pero antes de hablar de ellos, es necesario que entremos en contexto histórico y filosófico. Comencemos con el contexto histórico. Ok, La Guerra Fría. ¿Qué fue La Guerra Fría? Pues fue una lucha por la hegemonía entre dos bandos, el comunista liderado por la Unión Soviética y el capitalista liderado por los Estados Unidos. Este conflicto geopolítico estuvo caracterizado por tres puntos principales. El primero, la guerra armamentista. Ya saben, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea o la crisis de los misiles, por decir algunos eventos. También estuvo implicada la carrera científica que tuvo su mayor exponente con la carrera espacial. Ya saben, los Estados Unidos llegando a la Luna, los soviéticos poniendo el primer satélite en órbita, mandando al primer ser vivo y al primer humano también en órbita. Y hubo un tercer punto muy importante que casi no se habla, pero que estuvo muy presente. Y fue la supremacía intelectual. ¿Qué fue esto? Pues fue que ambos bandos siempre quisieron mostrar que tenían a las mejores mentes, a los mejores científicos, a los mejores artistas, a la mejor gente de cultura. Ambos bandos siempre querían mostrar una superioridad de mentes. Ahora bien, vamos a avalernos de estos últimos dos puntos, la carrera científica y la supremacía intelectual, para esta exposición. Pero primero, es necesario que sepamos cómo pensaban los soviéticos, cómo pensaban los filósofos y los científicos soviéticos, cuáles eran las raíces de su pensamiento. Ok, veamos. El pensamiento científico soviético estaba basado en tres puntos principales. El primero y el más importante. El uso de una metodología en particular. El materialismo dialéctico proveniente del marxismo. ¿Qué es esto? El uso de conceptos como forma y contenido. La lucha de los opuestos. La superación de la contradicción fundamental. Esto de la lucha de los opuestos es la tesis contra la antítesis, que da paso a la síntesis. Pero todo esto que he mencionado, siempre desde un punto de vista materialista. Además, recuperaron a los textos clásicos del marxismo. Por ejemplo, la revolución de la ciencia del señor Eugene Düring y la dialéctica de la naturaleza. Ambos escritos por Federico Engels. En estos libros se hace una fuerte crítica al idealismo filosófico y en particular a esas tendencias que creían que el conocimiento únicamente se podía obtener por medio del razonamiento puro, por medio de la razón pura. En contraposición, Engels menciona que realmente el conocimiento lo obtenemos del mundo real objetivo, de nuestra relación con el mundo, de nuestra experiencia, nuestra relación con otras personas, con la historia, con el contexto económico, etc. Además, se dio continuidad del pensamiento de Lenin, la epistemología de la ciencia que plasma en su libro Materialismo y Implicitismo, donde sí hace una crítica del idealismo filosófico, pero también hace una crítica fuerte al materialismo que no era dialéctico, a lo que él llama el materialismo filosófico, aquel que no se vale de la dialéctica que se tomó de Hegel. En este libro se establece que el materialismo dialéctico no busca los absolutos, sino que siempre está en constante progreso, en un progreso dinámico, en que el conocimiento nunca se detiene en absolutos, sino que siempre está en constante crecimiento, como en una espiral. No, también Lenin fue de las primeras personas desde el bando de la filosofía que aceptó la teoría cuántica como una teoría válida en contraposición a otras tendencias del materialismo, como el materialismo filosófico, que consideraba que era imposible que eso sucediera, que la teoría de cuántos tuviera validez. Ahora bien, es necesario que regresemos ahora a nuestro libro, a nuestros textos censurados, pero tenemos que hablar del libro de donde salieron. Es un pequeño librito que encendió las alertas cuando llegó a los Estados Unidos y se le quiso traducir. Es un libro magnífico, vamos a ver cuál es. No, ese no es. No era ese, es este. Matemática, su contenido, método y significado. Es un libro inmenso. En español son alrededor de 1.500 páginas de pura matemática. Fue escrito por una veintena de autores, pero se atribuye principalmente a tres, a Aleksandrov, a Kolmogorov y a Laurentiev. Es un libro que realmente no tiene la estructura de un libro de texto usual, sino que es más bien como literatura matemática. Es una estructura muy curiosa, porque si bien no pierde formalidad ni rigurosidad, la construcción del conocimiento es muy diferente. Es como si estuvieras leyendo literatura. Claro, hay que tener un trasfondo matemático previo, ¿no? Este libro fue publicado en 1956 y su objetivo era llegar a una gran cantidad de personas, pero en particular a un grupo, al que se le llamaba la inteligencia, a los intelectuales, a los científicos, a la gente cercana a la cultura. Si bien sí podía llegar, o se quería que llegara a los obreros, al agricultor, al burócrata, principalmente quería que la gente de cultura pudiera formarse mejor en la matemática. El contenido de este libro recuperó todo lo que les comentaba de las raíces del pensamiento científico marxista soviético, ¿no? Plantea la necesidad de considerar la teoría con la práctica. No, no se puede hacer matemáticas si solo se enfoca en una cosa. Si solo se enfoca en la teoría, siempre va a llegar a un tope, a una barrera, igual con la práctica. No necesita que ambas cosas estén en constante lucha, en constante enfrentamiento para que generen... más conocimiento. Ya saben, el método dialéctico. También, y como tesis fundamental, los autores creen que la matemática, como las otras ciencias, refleja las leyes del mundo material alrededor de nosotros y funciona como un poderoso instrumento para nuestro conocimiento y dominio de la naturaleza. Esto es una tesis muy, muy en consonancia al pensamiento plasmado por Engels en los dos libros que le mencionaba. Prácticamente es una continuidad del pensamiento engelsiano, ¿no? Ahora bien, les voy a dejar aquí una imagen con el índice del libro para que vean un poquito más o menos la fuerza del contenido que tiene. Póngale pausa si quieren verlo con tranquilidad. porque ahora vamos a pasar a otro libro y nos vamos a remontar 15 años en el pasado y del otro lado del mundo. Vamos a remitirnos a Estados Unidos a 1941, que es el año cuando se publica ¿Qué es la matemática? de Richard Courant y Herbert Robbins. Otro libro clásico de la matemática, muy popular. Quizá la mayoría de los que me estén viendo en este momento lo conozcan o se hayan topado con él en algún momento. De igual forma, no es un libro realmente de texto. Ni siquiera Robbins lo consideraba así. Robbins lo consideraba como literatura matemática. Este, al igual que el libro soviético, estaba destinado a un público amplio, a la gente que tuviera el conocimiento de la matemática que se enseña en la escuela media superior y en los primeros años de educación superior. No es tan extenso como el libro soviético, pero sí tiene mucho valor. Y no solo tuvo un valor intelectual, sino que Courant, al escribirlo, lo consideró como un servicio patriótico. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos le habían ofrecido asilo, y él lo había aceptado, en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Y él, en agradecimiento al pueblo que le abrió los brazos en un momento tan difícil, decidió ofrecerles lo mejor que sabía hacer. Y era la matemática plasmada en un libro. Por eso él consideraba que era un servicio patriótico. Sin embargo, este libro es magnífico porque tiene un manejo de la matemática muy palpable, pero desde otra perspectiva, muy diferente a la perspectiva soviética. Además, y también en consonancia o muy similar a lo que hacen los soviéticos, tienen una introducción que habla sobre las tendencias filosóficas que están dañando a la matemática. No son explícitos en esto, pero puedo creer que se referían al formalismo, a estas tendencias que estaban en boga en ese tiempo. Ellos consideraban que ser tan apegados a estas tendencias era un tropiezo para la matemática porque no la dejaba avanzar como sería su avance óptimo. Ahora bien, ¿por qué estamos regresando a este libro? ¿Por qué se parece de cierta forma al libro soviético? Y es que el libro soviético funcionó como respuesta a qué es la matemática. Cuando Curante y Robbins publican esta obra, los soviéticos se dan cuenta de la popularidad y el alcance que tiene este libro. De modo que deciden hacer el suyo, publicar el suyo. Tardaron 15 años, pero lo publicaron de una forma muy extensa y fue, de cierta forma, la respuesta soviética intelectual a esta obra. Aún así, el libro soviético tuvo mucho impacto no solo nacional sino internacional y captó la atención en Estados Unidos, de modo que el MIT consiguió los derechos de traducción y publicación en 1963. Sin embargo, suprimió dos ensayos del primer capítulo, dos ensayos de carácter filosófico-matemático. Uno fue la naturaleza esencial de las matemáticas y el otro fueron las leyes del desarrollo de las matemáticas. En lugar de los ensayos dejaron un piedra de página que voy a paraprasear y que decía más o menos algo como los ensayos que iban aquí fueron retirados porque en capítulos siguientes los temas que abordaban son explicados de mejor manera y reproducirlos aquí sería solo redundar en los temas. Lamentablemente, uno sigue leyendo el libro y no vuelve a encontrar los temas filosóficos e históricos que manejaban estos ensayos. Realmente parecería un acto de censura lo que estaba pasando aquí, pero ¿por qué será un acto de censura? ¿Por qué se sospechaba que era un acto de censura? ¿Qué contenían estos textos? Pues vamos a verlo. Estos textos estaban en plena consonancia con la tradición soviética filosófica y científica. ¿Por qué? Porque hablaban desde la interpretación marxista del conocimiento. No había propaganda, pero sí había uso de los conceptos. Como les digo, forma, contenido, contradicción fundamental, críticas al idealismo filosófico, la utilización del materialismo dialéctico como la metodología óptima para obtener el conocimiento matemático y científico. El objetivo de estos textos era mostrar las formas y las relaciones con que el conocimiento matemático se origina y se transforma con base en el pensamiento de los clásicos marxistas, de Lenin, de Engels, de Marx, etcétera. Son ensayos de carácter epistemológico, no hay nada de propaganda, no hay nada de invitación a acción política. Sin embargo, ya saben que cualquier cosa que estuviera relacionada con las izquierdas en Estados Unidos alzaba, no, más bien encendía las alertas porque después del nazismo el principal enemigo fue el comunismo en Estados Unidos. Entonces, cualquier cosa que podía abrir las puertas a los ciudadanos de acercarse a la izquierda era digno de ser revisado y censurado. En 1980 finalmente los ensayos tuvieron su publicación no en los libros sino de forma externa en la revista Science and Nature, una revista de corte marxista que hablaba de matemáticas, ciencia y naturaleza. Y además de la traducción de estos ensayos dejan un pequeño apéndice donde mencionan que la censura realmente había sido un remanente de las políticas del macartismo una política totalmente oscura en los Estados Unidos donde se persiguió a gente por ser sospechosos de ser socialistas comunistas o de izquierdas ¿no? Una etapa que incluso afectó a la comunidad científica como aquí lo estamos viendo en estos ensayos. Pero bueno, a ver, veamos, estos ensayos son productos de los remanentes de las políticas macartistas. ¿Qué es el macartismo realmente? El macartismo empezó en 1950 de la mano del senador republicano Joseph McCarthy como reacción a tres cosas a que la Unión Soviética había desarrollado su primer bomba atómica en 1949 al triunfo del comunismo en China en 1948 y la detención de espías soviéticos en territorios occidentales particularmente en Reino Unido y en los Estados Unidos. Más tarde se supo que estos espías habían facilitado y habían filtrado la información que tenían el bloque occidental al bloque comunista para que pudieran desarrollar la primera bomba atómica. De modo que se comenzó una etapa de paranoia y de preocupación política y social que dio paso a estas políticas macartistas de persecución de gente que sospechaban que era de izquierda. Estas persecuciones no se limitaron al ámbito civil, llegaron a Hollywood, llegaron al ejército estadounidense, también llegaron a escuelas, a institutos, a centros de investigación, conferencias fueron censuradas igual que libros y textos, algunas personas fueron apresadas, mucha gente perdió el trabajo, etcétera. Les dejo aquí una pequeña lista de algunos científicos y matemáticos notables que fueron perseguidos y vigilados por el macartismo, muchos de ellos incluso fueron declarados anticomunistas, pero al parecer para algunos macartistas no eran lo suficientemente anticomunistas como Linus Pauling, que ahí hay una controversia sobre eso. Regresando un poco a nuestros ensayos, en 1978, ya muchos años después del macartismo, la American Mathematical Society decide que ya no va a publicar estos ensayos como parte íntegra del libro La Matemática, su contenido, método y significados por dos razones, porque creían que iba a ser difícil hacer llegar los ensayos a gente que ya había comprado el libro y también porque no estaban seguros si los autores originales iban a estar de acuerdo en que sus ensayos de corte filosófico fueran publicados en un ambiente político diferente, esto es en el capitalismo. A mí me parece que no son excusas suficientemente o justificaciones suficientemente fuertes como para evitar que se publiquen estos libros, pero bueno, a la fecha no han sido publicados estos textos. Sin embargo, en 1980 con la publicación de estos textos hubo una pequeña esperanza de que se volvieran a circular. Además, la AMS, digo, la revista Science & Nature apuntó que muchos colaboradores de la American Mathematical Society habían perdido sus trabajos por tratar de apoyar la publicación de estos textos. Vamos a dar unas pequeñas conclusiones sobre estos textos porque nos queda poquito tiempo y es que realmente estos ensayos no tenían ninguna peligrosidad en el ámbito de la acción política, sino que se limitaron mucho a la filosofía y a la historia de las matemáticas. El nacionalismo que contenían estos ensayos era puramente matemático, no invitaba a ser un patriota soviético, no. También presentaron una interpretación diferente, una interpretación diferente de los fundamentos y de la epistemología de la matemática. Proponían una metodología más fresca que no se veía en Occidente, que no era tan conocida fuera de la Unión Soviética, y que pudo haber permitido a la matemática desenvolverse de una forma más amplia, cruzando tal vez algunos horizontes, porque no estamos seguros de cómo hubiera manejado la comunidad científica el materialismo dialéctico fuera de la Unión Soviética. Posiblemente hubieran dado resultados diferentes, no digo que más fuertes, pero diferentes. Hubieran tenido un entendimiento de la matemática más amplio porque hubiera habido más perspectivas desde donde abordarla. pero bueno, eso es todo por mi parte, espero que les haya gustado esta charla, espero verlos en una próxima sesión de preguntas y respuestas para que ahondemos un poquito más en alguno de estos temas si ustedes quieren, y sin más, me despido. muchas gracias por su atención.